Hola mentes inquietas, para saber la velocidad del viento que sopra en un momento dado podemos usar un anemómetro casero como éste y tres fórmulas matemáticas, calcularemos las revoluciones por minuto, el perímetro de la circunferencia, la velocidad del viento tanto en metros por segundo como en kilómetros por hora y consultaremos en la escala de Bifur qué tipo de viento tenemos. ¿Os parece muy complicado? Vamos a ver que en realidad es bastante simple. Comenzamos Lo primero que vamos a hacer es calcular la circunferencia del círculo hecho por las cazoletas. ¿Cómo? Vamos a medir la distancia alrededor del círculo que hacen podemos utilizar un trozo de cuerda que luego mediremos con una cinta métrica o bien podemos utilizar la fórmula de la circunferencia es decir diámetro del círculo por pi. Esta cantidad será fundamental en el cálculo final de la velocidad del viento. Una vez que tenemos este dato vamos a calcular las revoluciones por minuto. Lo primero que debemos hacer es contar el número de veces que la cazoleta pintada gira durante 15 segundos. Luego multiplicamos ese valor por 4. El número obtenido son las revoluciones por minuto a la que está girando. ¡Perfecto! Si multiplicamos las revoluciones por minuto por el dato de la circunferencia que hemos calculado al principio obtenemos la velocidad del viento. Y ahora vamos a la parte práctica. Vamos a realizar dos mediciones con fuerzas de viento distintas. Bien, en esta primera medición la cazoleta ha dado 13 vueltas en 15 segundos. Es decir, en 60 segundos ha dado 52 vueltas. Cada vuelta son 72,22 centímetros por lo que 52 vueltas por 72,22 centímetros nos dará 3755,44 centímetros por minuto. Si lo pasamos a segundos tendremos que es 0,626 metros por segundo. Si en vez de dividir entre 60 multiplicamos por 60 lo que hacemos es convertir de minutos a horas. Como veis, en ambos casos estamos hablando de una ventolina en la escala de Bigfoot. Por supuesto tendríamos que tener en cuenta la fricción y otras variables pero para una aproximación nos viene bastante bien y es bastante preciso de verdad. Vamos a poner un segundo ejemplo. En esta ocasión la cazoleta azul ha dado 33 vueltas en 15 segundos. Es decir, que en 60 segundos ha dado 132 vueltas. Como cada vuelta son 72 por 22 centímetros tenemos 132 vueltas por 72,22 centímetros nos da un total de 9533,04 centímetros por minuto. Si dividimos esta cantidad por 60 tendríamos que la velocidad del viento es de 158,884 centímetros por segundo. Es decir, 1,59 metros por segundo redondeando que en la escala de Bigfoot estaría todavía en ventolina. Lo único que estaríamos ya al límite de la ventolina y a punto de pasar a un viento suave. Como en la otra ocasión si en vez de dividir entre 60 multiplicamos por 60 convertimos minutos a horas tendremos un total de 5,72 lo que en la escala de Bigfoot podemos ver es una ventolina muy cercana al 6 que sería un viento suave. Bueno espero que con estos dos ejemplos os haya quedado más claro cómo calcular con vuestro anemómetro casero la velocidad del viento. Muchas gracias como siempre si os ha parecido interesante compartir, darme un like que siempre viene bien y disfrutar de las pequeñas curiosidades de nuestro mundo.